Mi mayor anhelo es que pare la violencia y es que pare la discriminación Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Chabacante lo dice Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Chabacante lo dice, quiero que todo vuelva a ser como antes Honduras que sea como antes No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción Yo quiero que todo vuelva a ser como antes El mundo que sea como antes No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción Y que podamos caminar, uh, sin ninguna preocupación Eso es lo que quiero yo, nadie me va a sacar un cañón Yo quiero paz y alegría, cosas de noche y de día Eso es lo que quiero yo, eso es lo que queremos todos Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Ya nadie lo dice Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes A los políticos les hablo, muchos son más peores que el diablo No tienen corazón, no les importa que la vida de un joven sea corta Si a ustedes les estoy hablando y espero que me estén escuchando No es mentira lo que yo estoy diciendo Todo el pueblo lo está viviendo Honduras Quiero que todo vuelva a ser como antes Honduras que sea como antes No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción Yo quiero que todo vuelva a ser como antes El mundo que sea como antes No más discriminación, pongámosle un fin a la corrupción Yo quiero que sea como antes Antes cuando había mucho amor Mucho amor Ahora todo es diferente Gente, pidamos que regrese el amor Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Ya nadie lo dice Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Uh, yeah, yo quiero que todo, todo vuelva a ser como antes Ya nadie lo dice